Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 22 para celebrar, ya lo sabéis que estamos sorteando 5 FIFA 22 para todos vosotros Lo único que tenéis que hacer es estar suscritos al canal, que es gratis, y poner abajo en los comentarios en qué plataforma jugáis Y vuestro Instagram o vuestro Twitter para que yo pueda contactar con los ganadores ¿Por qué tenéis que volver a ponerlo otra vez? Porque el ganador número 1 lo cogeré de los comentarios del vídeo del otro día El ganador número 2 lo cogeré de los comentarios del vídeo de hoy, así que comenta abajo Y el 3, 4 y 5 de los vídeos de FIFA 22 que se vengan próximamente ¿Y qué vídeos se vendrán próximamente? Pues ahí lo veis, estamos empezando con el gameplay Y tendremos ahora en agosto, Club Pro, modo carrera, Ultimate Team y Volta Así que nada, si quieres un FIFA 22 solo tienes que estar suscrito al canal Y hoy vamos con un nuevo tráiler de gameplay Y el otro día nos enseñaron lo que iban a ser las novedades de gameplay, pero no nos enseñaron un tráiler como tal Así que hoy vamos a ver el nuevo tráiler de FIFA 22 Bueno, se viene chicos, yo no he visto el tráiler, esta vez voy a reaccionar en riguroso directo con vosotros Lo voy a hacer en vídeo para que quede un poquito mejor estructurado Y este es el verdadero tráiler o el verdadero vídeo que tendría que haber salido el otro día Cuando subí un vídeo de gameplay que no hubo tráiler Pues hoy sí, tenemos tráiler ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ay Dios! ¡A ver! ¡Venga hombre! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! La revolución del gameplay está aquí ¡Oh, que control de pecho! ¡Wow! ¡Mirad las sombras! ¿Qué es lo que se llama FIFA 22 Gameplay? ¿Qué es lo que se llama FIFA 22? ¡Hipromotion es la mayor edición al gameplay en FIFA 22! Powered by real football, Hypermotion es una tecnología exclusiva de la próxima generación que revolucioniza el gameplay de fútbol en cada match de cada modo ¡Qué bonito luce la verdad! Han capturado partidos de 11 contra 11, lo que os comenté el otro día Mira Lukaku Han metido más animaciones que en la vida, ¿sabes? Esos Hawái, que metan siempre más animaciones Pero es que esta vez han metido más de 4.000 Todo capturado en... ¿Ves? Hay 4.000 en partido real ¡Ojo, Vini! ¡Qué golazo de Vini! ¡Más autoblocks! ¡Miedo me da! Todo en tiempo real, pero claro, siempre y cuando no haya delay en los servidores y mejoramos la conexión, eh Luce muy bonito los partidos de día, eh Lo que es la iluminación Los equipos se mueven, como veis, en grupo Batallas aéreas Ahí está Álava Controles de balón El año pasado controlaban y había muy poquitas animaciones, ahora cada animación y control de balón pueden tener un montón Humanización de los jugadores, esos que la pidan, que hagan gestitos y tal Ahí está Pero vamos, esto siempre está, siempre está haciendo gestos, me imagino que ahora han metido más Los porteros, que los han hecho desde cero Ahí tenéis nuevas animaciones todo el rato La puede haber cogido ahí el portero, eh Mira a un black La física del balón, siempre nos están poniendo imágenes de balones en largo, porque eso lo han retocado bastante El explosivo spleen este, me da miedo a ver si va a estar muy chetado Esto, vale, en gameplay lo probaremos Las arrancadas que van a meter los jugadores Nuevas tácticas también Va a haber bastantes más tácticas ahora para cambiar tu forma de jugar con el equipo Las escenas al entrar en los estadios y tal Lo han cambiado, mira Esto para el modo carrera nos va a quedar bastante guapo Las celebraciones y tal, mejoradas Bueno, pues un poco lo que os habíamos comentado el otro día, pero más chulo, que se vea mejor Aquí está todo el gameplay Después de ver el trailer, vamos a ver las notas de EA, donde nos van a profundizar sobre varios detalles Que no hemos visto en el trailer, así que muy atentos Yo le doy aquí clic derecho, le doy a traducir y para que por lo menos no salga aquí en español decente Como veis en la tabla de contenido hay un montón de chicha, así que yo me voy a parar en lo que vea más interesante Sobre las capturas que habéis visto de los partidos reales, cogen aquí las animaciones y luego las pasan a FIFA 22 y queda muy guapo, la verdad Aquí un ejemplo de como antes el jugador iba a despejar un balón y se quedaba clavado en el sitio Muy falso Y como ahora tú vas a despejar un balón y el jugador se pasa de largo porque es lo normal En las animaciones y en los controles también se nota Fijaros aquí la pierna izquierda como hace un amago para llegar al balón, muy falso la animación Y como ahora es todo más natural, va avanzando hasta que con tanta con el balón sin que la pierna haga nada raro Hay una stat de Ultimate Team que yo nunca miro que es el posicionamiento de los jugadores Ahora con esto se supone que va a ser más importante Ojito a esto que os marco en azul, colocar a cualquier jugador que no sea defensa central Como este año que estaba lleno de laterales los centrales En una posición de defensa central afectará negativamente a su posición defensiva Ojalá dejemos de ver cosas falsas, todos los centrales llenos de laterales en Ultimate Team Ojo a este cambio chicos para Ultimate Team y para FUT Champions Podremos llorar con más razones Ahora tienes un análisis más profundo de los partidos Con el número de pases que ha dado tu rival en los que ha dado tú A lo mejor diré, pero como me puede ganar un tío con 50 pases si llevo 400 Vamos a tener un análisis mejor de los partidos para llorar con más ganas Porcentajes de posesión de 15 minutos en 15 minutos De la primera parte, de la segunda parte y la zona por donde juega cada uno Brutal Los tiros, desde donde son, si son de volea, si son tiros por tirar Voy a poder llorar al final de cada partido, es increíble Con los pases también, al final todo esto no se ve en el trailer Pero tranquilos que aquí está vuestro Tito DJ que os enseña todo También puedes ver las estadísticas en defensa Y un análisis individual jugador por jugador Aparte de pues cuánto pone de nota media del jugador Los goles que ha hecho, los tiros, los porcentajes Por donde se ha movido sobre el campo Y ahí tenéis por donde ha tenido la posesión, los tiros, los pases y la defensa Y ojo con los porteros, salen las paradas ¿Dónde han sido las paradas? ¿Desde dónde le han tirado? Está todo bastante guapo Esto es muy importante, ¿vale? Que los cabezazos y los combates a ellos sean entre los dos jugadores a la vez Han capturado las animaciones a la vez Y puede quedar bastante bien Del sprint explosivo lo más importante que hay que saber es que solo es efectivo Cuando vas hacia adelante No vale ir hacia atrás o hacia los lados y cosas raras Es cuando tiras para adelante Y que solo es efectivo durante un corto periodo de tiempo Entonces es un sprint y luego ya poco a poco se va enfriando el jugador, obviamente Aquí tenéis un ejemplo sin sprint explosivo El jugador corre Pero el que está arriba sin balón Corre siempre prácticamente pues más que él Va a correr más que él Pero este año Con el sprint explosivo Vas a meter un chute ahí Y corres más que el otro Lo que pasa es que el otro luego Lógicamente te va a ir pillando porque va sin balón Han cogido datos de balones reales Con pases en largo Y por eso están siendo tan cansinos con la física del balón Como veis el efecto que hace Es el efecto que haría un balón en la vida real Y con esto pues han sido muy pesados Cuando bota también el balón Con que lo han hecho muy realista Los controles de balones que hemos visto también en el trailer Pues mejorados Tú controlas el balón Y al jugador espera que el balón bote Más natural ¿Veis? Ahí espera No hay animaciones de más ahora Pero ojo Para que esos controles sean buenos Tienes que estar pendiente De que no tengas rivales cerca Que el jugador no esté presionando el botón de correr Que tengan atributos de 70 de control de balón 60 de agilidad O sea Esto molaría que se note Que si juegas con platas o bronces Que tengan botocontrol Se note Aquí lo estoy viendo Si un control viene complicado O sea De esos balones largos Para bajar el balón Si el jugador es bueno Y está libre de marca Y no controlas el botón de correr La va a controlar bien Quieren mejorar los combates aéreos Con los jugadores que sean más fuertes Y ganen los duelos Presionando el L2 Incluso también Sin tener que pulsar nada Permite que los jugadores Protejan el balón De forma natural Pero en plan Los que son más fuertes Claro Aquí viene Los jugadores necesitan 85 de fuerza Para proteger contextualmente O 75 si el oponente tiene 5 puntos menos O sea La fuerza también Va a ser más importante Cositas interesantes en los pases Los pases al hueco Ahora van a ser más importantes Por el atributo de visión Yo nunca miro los stats De visión Siempre miro el pase corto Pues ahora Visión va a ser muy importante Por los pases al hueco Los pases normales A redes de suelo Y los pases largos Pues van a ser Con el pase corto Y las stats de pase largo Como siempre Y ojo Porque si tu jugador Va corriendo mucho O en velocidad O en sprint Cuanto más corras El pase que des Peor va a ser Antes cuando hacías un autopase Con un defensa encima Siempre te la quitaba el defensa Pues ahora Si lo haces bien Con el timing bueno Fijaros aquí Lo haces Y puedes llegar al balón En FIFA 21 Siempre te la quitaba el defensa Ahí Ojito a los regates Lo de cancelar los regates Se ha quitado Se ha eliminado Para la croqueta Lo de cancelar la croqueta La elástica El elástico inverso O sea Han cancelado Han quitado los cances Han reducido la animación Esta de la De la porra De los autopases Que hacíamos todo el rato En FUT Champions Ahora están menos chetados El regate Hill to hill Este de darle para arriba Y dos veces para abajo Creo que era De pisarla Y seguir hacia adelante Ahora es más difícil Ojo a esto Regate según te llega el balón Te llega el balón ahí Y ya está haciendo una ruleta Vamos a ver ahora otro ejemplo Ahí está la ruleta Según te llega el balón Y aquí vamos a ver ahora Otro pase Y fijaros Regate según te llega el pase Aquí en azul Los señalan los cuatro nuevos regates ¿Vale? Para que vayáis viendo Cómo se hacen Aunque aquí La traducción es un poco rara Lo de los porteros Es una locura Vamos a ver cambios En todas las paradas Más de 600 animaciones Ahí estáis viendo ya paradas Que no existían En ningún otro FIFA Porque los han empezado A hacer de cero O sea Las vaselinas En los tiros de lejos Cómo atrapar el balón Pues todo va Todo va a cambiar bastante Y eso está bien ¿No? Que refresquen siempre Los porteros Mola Sí que molaría Que los porteros buenos De verdad Los de clase mundial Hagan este tipo de paradas Esta Y los de bronce O los de plata O los porteros más normalitos No lo hagan Cuidado a los autoblocks De los que llevamos dos años Quejándonos Aquí según esto pone Los bloqueos automáticos Ahora son menos efectivos Cuando el jugador No está jugando Que bueno Yo prefiero que sean Menos efectivos En todo el momento Pero es que pone además No se realizan con tanto éxito Y tienen mayor posibilidad De fallar Menos autoblock Chicos Aplaudimos La segunda presión De un jugador Es muy importante En el FIFA Cuando presionas el R1 Siempre hay otro jugador Que viene a ayudar Y a contener Ahora han metido En FIFA 22 Una cosa nueva Que se llama El contador De resistencia De tu compañero Cada compañero Tiene una resistencia Y esa resistencia Mientras tú estás presionando El segundo jugador Para que venga a defender A lo mejor se cansa Y vuelve a su posición Y deja de Estar dando por culo Y aquí en azulito Pone que si tu jugador Defensivo Es bueno Por ejemplo Tienes un Canté Un Casemiro Pues va a ser Más efectiva Esa presión Que haga de segundo jugador El cambio de jugador Es una cosa Que tú le das al L1 Y te cambia el jugador O con el joystick derecho Señalas donde quieres Ir a seleccionar un jugador Ahora han metido Una cosa nueva Bueno Varias maneras Cuatro en total Que tú por ejemplo Pulsas el R3 Cuando estás defendiendo Y te salen iconos Encima de tus jugadores Y tú seleccionas El que quieres coger Eso creo que está En los NBA Por ejemplo Las tácticas también Que las han cambiado Puedes hacer que tu central En vez de quedarse atrás Vaya directamente A presionar al delantero O en tácticas De tres o cinco defensas Que el central Pueda apoyarte Para sacar el balón En ataque Y moverse de su posición Las celebraciones De los grandes goles Cuando marcas un gol En el 90 Y todo eso Han metido muchas Y más Nuevas animaciones Con ángulos de cámara Con los enteradores Con la grada Volviéndose loca Han implementado Nuevas animaciones Por ejemplo La forma de correr De Foden Que lo ves en el Twitter La forma de regatear De Humenson Y demás Y estilos de carrera A más de 50 jugadores Por ejemplo Pulis Si te ponen aquí En las faltas Y penaltis Pues por ejemplo Cuando pones una barrera Los jugadores Están como más vivos Se mueven un poquito más Han actualizado Las animaciones De cuando tiras una falta Y cuando tiras penaltis Incluso en las faltas Se han metido En la animación de tiro De David Beckham Que hace así con la mano A la hora de tirar Si quieres sacar rápido Pero esperar un momento A que tus jugadores Se posicionen mejor Puedes presionar R2 Esperas un poquito Que se muevan Y ya pasarla Para cuando juegues Modo carrera Y cosas contra la máquina Han querido hacer Que cuando juegues Contra el PSG Se note Que Mbappé Por ejemplo Es su jugador Más complicado Bueno Mbappé En el PSG O en el Real Madrid Cuando No, no, no creo Que está jugando Un profesional Contra el PSG Insisten Vale El equipo Juegan profesional Pero a lo mejor La estrella Mbappé Es como si estuviera En clase mundial O sea esto En verdad está bastante guay Ojo con el físico Lo he comentado antes Y aquí insisten Aumento del impacto De los atributos de fuerza Para que sea más importante Los jugadores así Quieren ayudar Al juego defensivo Ahora que cuando haces una entrada Al rival le cueste más levantarse Lo de las redes de la portería Ya lo vimos Ahora se mueve mejor Más elasticidad Y mola más marcar un gol Como siempre Han metido nuevas animaciones Aquí os dejan tres ejemplos También nuevas celebraciones De estrellas del fútbol Y próximamente nos contarán Sobre modo carrera Y clubes pro También volta De futuras novedades En estos cambios Bueno ya sabéis Que los que estéis Suscritos al canal Entráis en el sorteo De un FIFA 22 De los cinco que hay Tenéis que poner abajo En los comentarios Vuestra plataforma Y bueno Pues una cuenta De Twitter o Instagram Para que yo contacte Con los ganadores Y espero que os haya gustado Como hemos visto el tráiler Y como os he enseñado Todas las novedades Que no se ven en el tráiler Vale Que venían ahí bien explicadas Próximamente Como es el nuevo Ultimate Team Que estoy deseando De contaros todas las novedades Que yo ya conozco Enseñaros también Modo carrera Con eso de novedades Crear un nuevo club Y las novedades De clubes pro Y todo Así que suscríbete Deja tu like Tu comentario Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!